Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa, historias, viviendas, tradiciones y amigos de la ciudad de México. En nombre del licenciado Jorge Gaviño, les damos la más cordial de las bienvenidas y esperamos que nos acompañen en el transcurso del programa. El día de hoy tenemos un tema apasionante, un tema que al mexicano, al citadino y a la humanidad en general es muy interesante. Un tema relacionado con creencias, con religión, con situaciones de carácter social, muy interesante. La vida después de la muerte y la reencarnación. Para eso tenemos en el foro a nuestra invitada, Águeda Calleja, ¿cómo estás? Y a nuestro invitado, el licenciado Sergio Aguayo. Hola, licenciada Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues este tema es bastante controvertido, un tema en donde escépticos, científicos, creyentes, ateos, agnósticos, etcétera, siempre han tenido puntos de convergencia, pero también debates tremendos. Existe la vida después de la muerte, existirá la reencarnación, esta vida será lo único en donde nosotros vamos a tener una experiencia o la conciencia, el espíritu, el alma, lo que ustedes crean, sobrevive a la muerte del cuerpo. Eso y más vamos a ver el día de hoy en su programa, historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México. Vamos a irnos a un video en donde a manera introductoria vamos a empezar sobre el tema y regresamos en unos minutos, por favor no se vayan, es muy breve y los invitamos a que nos escriban, a que estén en contacto con nosotros y que nos hagan su comentario, es un tema bastante controvertido, es un tema bastante interesante, en donde no nos podemos poner de acuerdo, entonces los esperamos, no se vayan, regresamos. Después de la muerte, nuestro espíritu podrá realmente tomar otro cuerpo y así reencarnarnos. Según continuas investigaciones, la idea de este resurgimiento proviene de la India aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo, y desde ese entonces han sido múltiples los cuestionamientos que con el tiempo se han transformado en un legado para futuras generaciones. Lo único que sabemos con exactitud en nuestra vida es la hora y fecha de nacimiento, pero luego de ese momento, nuestro porvenir es un confuso misterio. Son miles los casos en todo el mundo de personas que aseguran haber existido en otra dimensión, sin embargo, son millones las interrogantes que surgen al respecto. La reencarnación es una teoría filosófica, mística, religiosa, según la cual las almas, los espíritus, en el momento de la muerte, transmigran hacia otra existencia. Hay gente que tuvo vidas anteriores y que su ánima, después que ha muerto, puede con el tiempo reencarnarse en una persona que esté viviendo, por ejemplo, hoy día. Observe el siguiente caso de Tsung, un niño de cinco años que nació con un talento innato para tocar el piano. Tan impactante ha sido su capacidad para utilizar el instrumento, que ha sido objeto de análisis para muchos entendidos en la materia. Estos niños superdotados, imagino que te refieres al caso de un niño chino que toca el piano, que deja asombrado a todo lo que lo escucha. Yo no creo que sea una reencarnación un niño de cinco años de un genio de la música. Otro caso mundialmente conocido es de Gus Ortega, un menor de edad de Estados Unidos, que dice ser su abuelo. Desde los dos años de gestación ha realizado una serie de afirmaciones concretas y ha dado una variedad de datos a los que por su edad no debería conocerlos. Un día, cuando solo tenía año y medio, Gus estaba solo en su habitación con su padre. Ron salió y me dijo que acababa de cambiarle el pañal a Gus y que le miró a la cara y le dijo, ¿Sabes, papá, cuando tenía tu edad yo solía cambiarte el pañal? Y esto no es todo. Ponga atención a los siguientes archivos fotográficos. Una evidencia milenaria sobre individuos que son idénticos en fisionomía a famosos del último tiempo. Sus caras, rasgos y expresiones son idénticas a las de personas de antaño. Así es, ¿no me cree? Pues mire. Y es que la reencarnación se explica como un proceso por el cual todos debemos pasar y las veces que sean necesarias para cumplir así aquello que ha ido quedando pendiente durante nuestra existencia. Hay un proceso de muerte y después post-mortem se produce el tema de la reencarnación como una forma de reparar aquellas situaciones que se vivieron de manera indigna en las vidas anteriores y que pueden recomponerse, que pueden llevarse a buen término en esta vida y eso abriría caminos espirituales, caminos de trascendencia que llevarían a la paz definitiva a las personas que creen en este tipo de prácticas. Así que, ya sabe, ahora queda totalmente a su juicio el creer sobre el misterio de la reencarnación. De lo contrario, no le queda más que esperar hasta el día de su muerte. Bien, muchas interrogantes nos deja este documental, pero antes de iniciar el aspecto de la reencarnación, ¿qué es la muerte? Para hablar de reencarnación como requisito sine qua non sería primero la muerte, el dejar el cuerpo físico. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte, licenciado? La muerte es la ausencia de lo que llamamos vida, de signos vitales en un cuerpo físico. Comúnmente, sea en un consultorio, en un hospital, o en cualquier parte del mundo, en cualquier hecho, la guerra, se declara la muerte de una persona cuando deja de tener signos vitales. Es decir, tenemos ahí la muerte física, una persona que yace, que ya está inmóvil, y que ya no tiene funciones, digamos, orgánicas. O sea, que la muerte es el término de la función orgánica, la función biológica de cualquier organismo. Así es. Bien. ¿Qué pasa con la materia, licenciada? ¿Con lo que forma el cuerpo físico? Bueno, yo no lo sé, pero lo que sí es cierto es que Einstein decía que la energía se renueva, que la energía no muere, ¿no? Para mí, personalmente, esto obviamente es muy personal, es un tránsito. Es tal vez como creyente, y como que... Una cosa que decías un día, que me gustó muchísimo, el universo siempre recicla todo. Y yo creo que nuestro cuerpo, no sé de qué forma, obviamente, ni siquiera soy científica, ni siquiera eso, se queda reciclado en algún momento, en algún espacio, no lo sé, pero para mí la muerte creo que es un tránsito. Un tránsito. Bien. La materia, de acuerdo a las teorías de la física, ni se crea, ni se destruye, únicamente se transforma. La naturaleza no desperdicia nada. ¿Qué pasa con nuestra materia? Bueno, cuando deja de tener la... ¿Cómo se llama? La circulación sanguínea, las células se van disgregando, dejan de pertenecer a un organismo, pero se van disgregando, y van pasando a otros reinos, pasan a un reino mineral, con la putrefacción, pasan al reino mineral, después pasan a través de las sales, pasan al reino vegetal, y cuando llega un ser del reino animal, y consume este vegetal, pasa a formar parte del cuerpo del animal, y después, si el hombre se come al animal, pues formará parte otra vez de un hombre. O sea, la materia jamás se va a destruir, y ese es un principio de física, es un principio científico, ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Se disgregan las células, pasan a diferentes niveles, pasan al mineral, al vegetal, al animal, ¿ok? Entonces la materia es inmortal. La naturaleza no puede desperdiciar nada. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el intelecto? ¿Qué pasa con la esencia misma del hombre? Si algo tan común, tan grosero, como la materia, no se desperdicia, todas las experiencias, conocimientos, capacidades, etcétera, ¿a dónde se van? Toda esa energía, y estamos hablando ya de energía, ¿a dónde se va? Si la energía es más sutil, obviamente, se tiene la idea, de que tampoco se va a desperdiciar y tendrá que pasar a otros planos energéticos. Y si nos vamos a la teoría de la reencarnación, pues, después de estar en sus planos energéticos, volverán a tomar materia y volverán a estar en un plano físico. Bien. ¿Qué sucede con la conciencia, con la persona, con la individualidad? Esa posiblemente se pierda. Los antiguos griegos hablaban del río del Eteo, en donde se sumergían las almas para no recordar sus experiencias de otras vidas, y después regresaban con otros cuerpos. Obviamente, los científicos, las personas que no creen, hoy se me fue, escépticos, dicen, bueno, es que si fuera así, pues, obviamente, que estaríamos superpoblados, porque cuantas almas nos estarían reencarnando. Sería una cosa. Papus, un doctor Gerardo, en Cauce Papus, incluso nos habla de que no únicamente este planeta es habitado, sino que hay otros planetas en donde esas almas pueden habitar y tomar cuerpo. Incluso dicen que hay almas que simultáneamente pueden tener dos o más cuerpos en diferentes niveles. Pero bueno, sería meternos mucho en metafísica y sería meternos mucho en filosofía. Pero lo que es real, es lo que podemos palpar, que la muerte no es más que la cesación de las funciones biológicas, como atinadamente comentaba Sergio, y que eso produce que a través de la putrefacción, las células se disreguen y pasen a otros reinos, que a su vez vuelvan a formar parte de este plano existencial, de esto que llamamos vida. Bien, sobre ese particular, ¿qué opinarías tú, Agueda, sobre lo que llamamos alma o espíritu? Yo creo que el alma es la llama de la materia. Tal vez no es algo que se pueda tocar, es algo intangible, algo que no vemos, pero que es lo que conforma la materia, el cuerpo. Una vez que este cuerpo desaparece, creo que el alma sigue y es eterna. ¿Dónde queda? Pues como ser humano tengo una mente limitada, no lo sé, pero sí yo creo en la reencarnación. He tenido, como te comentaba, antes de entrar al programa, alguna experiencia determinada, en mi persona, en primera persona, luego no es que me lo hayan contado, y yo creo que el alma forma parte, cuando el cuerpo muere, de algo intangible, que se queda con otras almas. Recuerdo que un día te comenté hace años, y esto que hablo es absolutamente personal. Suelo hacer meditación y oración cada mañana, me gusta, me da energía para el día. Y después de una meditación, de repente me vino el pensamiento que esto que se podría llamar en la iglesia católica, la vida eterna, para mí es como que estamos en diferentes espacios, llámese en planetas, ya me sé entidades desconocidas, yo evidentemente no lo sé, viviendo diferentes vidas, llenándonos de experiencia, para formar un todo que se llama amor. El amor no es querer, el amor es de acción y la querencia es posesión. Entonces yo creo que en una vida es imposible en tiempo. La vida es un tiempo limitado, aunque vivamos muchísimos años. Entonces yo creo, mi percepción personal es que es muy difícil llegar a ese todo llamado amor en una vida. En una sola vida. ¿Qué opinas al respecto, licenciado? Bueno, yo tengo una hija, tengo dos hijos, tengo una hija, se nos está viendo, le voy a tomar un saludo, no creo, deben estar dormidas. Pero, precisamente hablando del amor, cuando uno ama a alguien, suceden, y no nada más cuando ama, cuando uno en la vida tiene problemas de todo tipo, incluso el amor puede llegar a ser definido como un problema en ocasiones, necesita como ser humano a dónde asirse. Y bien lo decía la licenciada Agueda, que ella medita en las mañanas, porque eso le viene bien a su actividad diaria, a lo que nosotros le decimos espíritu, diario, de trabajo, de, este, con uno mismo. Cuando uno está bien con uno mismo, uno puede reflejarlo y se refleja, digamos, en las relaciones, en el trato con la gente. cuando uno no está bien con uno mismo, pues eso también se refleja. Ahora, como ser humano, creo que sí tenemos esos dos extremos, el del amor y el de, podría decir, este ego, ¿no?, como seres humanos en el sentido de los logros intelectuales, los logros de conocimiento, de transformación, sobre todo de conocimiento, y que esos logros nos han llevado como una humanidad, parados en los hombros de otros grandes pensadores, a ser lo que somos como especie. Entonces, creo que por esos dos extremos tenemos la necesidad como seres humanos también de creer en algo y de hacernos algo. Yo respeto mucho eso. Creo que es una necesidad como seres humanos. Yo en lo personal, no guardo ningún consuelo para sí, para mí mismo. Yo creo que uno deja de existir. Y creo que como seres humanos, todas estas variedades de pensamientos, digamos, lo que tienden al final del día es a eso. por un lado, hacer el consuelo por un lago del amor en donde lo que yo siento por mi hija yo siento que no debería de terminar nunca y que ese lazo deberíamos de tenerlo toda la eternidad, pero se va a terminar un día, ¿no? está por un lado. Y por el otro lado el ego que nos hace, bueno, como especie hemos avanzado tanto y eso no puede quedarse ahí. Algo tiene que existir en donde tenemos que transcender en nuestra individualidad incluso. yo lo que podría decir si usted me pregunta al licenciado es que yo no guardo ese consuelo para mí. Bien, pues como premembranza hace tres mil, cuatro mil años, o sea, ha sido la historia de la humanidad. La cultura egipcia tuvo el famoso libro de los muertos que no era más que una serie de conjuros y de oraciones que se le daban a la persona, al muerto, a la momia para que pudiera trascender a otros mundos. El proceso de momificación los egipcios creían que no únicamente era dejar el cuerpo sino que se tenía que conservar el cuerpo para que habitara el alma el mismo cuerpo y de ahí todo ese gran proceso de momificación que se dio en Egipto y estoy hablando hace más de tres mil años. En un principio la momificación únicamente tenía verificativo para los faraones. Conforme fue evolucionando la religión egipcia se dio la oportunidad a los nobles que también se momificaran y era un verdadero rito incluso el proceso de momificación duraba 60 días y ya que se realizaba todo ese proceso de momificación llegaba el momento del entierro el momento de dejar al difunto en su última morada y ese era el momento de abrirle la boca y entonces se le abría se tocaba la boca y se le abría la boca para que regresara el alma al cuerpo y en aquella época en el lugar en donde se quedaba llevaban alimento y llevaban todo lo necesario para que el difunto tuviera las comodidades en la otra vida. Entonces ahí el proceso de momificación que tenían los egipcios hace más de tres mil años data como el ser humano ha tenido la idea de la trascendencia quizá no como un consuelo quizá también como un rito quizá como una forma de trascender a la historia de trascender a la muerte entonces ahí había incluso el juicio de los muertos en donde se ponían los pros y los contras de la persona que estaba en la tumba y después de esos 60 días se cerraba la tumba y se dejaba todos los utensilios al principio eran físicamente los utensilios había comida había todo eso en forma física después fueron simbólicos y por último incluso nada más en las paredes se ponían todos los elementos para que el alma tuviera la momia tuviera todo lo necesario para que siguiera viviendo entonces ahí en Egipto no era tanto un tema religioso ni era otra situación sino más que una forma de vida esa era una forma de trascender a la muerte no le daban tanta importancia al rito religioso sino como a todo ese rito funerario el libro de los muertos es un es un conjunto de oraciones y de conjuros que se le proporcionaba para que pudieran llegar a esos planos y que pudiera otra vez tener vida esa momia y como en Egipto Platón por ejemplo nos habla en sus diálogos ahorita no recuerdo con cuál bueno en el banquete creo que habla del alma la inmortalidad del alma pero también en algunos habla de la reencarnación o metesicos metesicos cinco cinco metesicos que era una forma de regresar al mundo aunque no en forma humana si nosotros nos ponemos de acuerdo con la teoría de la evolución dicen algunos ocultistas el hombre no puede reencarnar en algo que sea inferior a lo que ya fue entonces no creen la metesincosis bueno no sé pronunciarlo sino que siempre tendrá que ser hombre porque ya pasó de los otros reinos entonces eso es lo que nos dice la reencarnación eso las culturas orientales vamos un poquito a la India a la cultura este de medio oriente la India en donde se cree totalmente en la reencarnación y sienten que los seres humanos vuelven cíclicamente a la vida que pueden pasar un año o pueden pasar mil años porque más allá no existe el tiempo en el Tíbet por ejemplo la cultura tibetana habla hablándose del lama que cuando muere un lama van a los poblados y ven a un niño que tiene que determinar y tiene que estar consciente de los conocimientos de los utensilios y de la vida del lama y cuando llega lo proclaman lama aunque sea un menor de edad y coincidentemente conoce las cosas las actitudes y todo del lama que acaba de morir y cuando se le cuestiona porque no pueden poner a cualquiera cuando se le cuestiona bueno conoce la vida del lama anterior cómo puede darse ese hecho si no existiera la reencarnación y está comprobado conoce objetos conoce familia conoce incluso en su lenguaje por ahí nos narra Papus que tuvo la oportunidad de conocer a uno de los lamas cuando era niño después de la muerte del anterior Dalai Lama en donde cuando platica con él dice era un niño de 7 y 7 años y sin embargo nos daba una paz una coherencia en su forma de hablar que parecía que uno estaba hablando con un adulto y un adulto con una gran evolución espiritual entonces esas situaciones como ahorita estamos viendo en el video como hay niños que a la edad de 4 o 5 años son verdaderos genios algunos científicos dicen que es a través de la información genética a través de la ingeniería genética que reciben eso otros dicen que no hay casos en donde es un músico que ningún miembro de su familia ha sido músico y sin embargo dominan un instrumento y sin embargo tienen conocimientos profundos de filosofía o de ciencias que jamás han tenido en sus manos hablan idiomas diferentes entonces dicen bueno puede ser que sea a través de la información genética o puede ser que sea a través de otros medios de información del inconsciente etcétera pero en realidad una explicación científica no hay sí hay hablan también bueno se ha empleado también en vaya en terapias psicológicas el hipnotismo o regresiones para vaya tratar algunos casos de algunas desórdenes mentales que tenemos como seres humanos y en algunos casos se ha tenido éxito está documentado en esos mismos procesos también hablan de regresiones a vidas pasadas y la gente narra digamos dentro de este estado hipnótico precisamente hechos que se ha comprobado que sí sucedieron son algunas de las cosas que usted comenta precisamente así es pero como les comentaba en un principio antes de hablar de reencarnación tenemos que hablar de muerte ya vimos que desde el punto de vista biológico es la sensación de las funciones vitales hablamos también que la materia ni se crea ni se destruye solo se transforma y que pasa a diferentes reinos y que regresa otra vez al reino animal ok hasta ahí estamos de acuerdo ¿qué sucede? hay una teoría que se dice de experiencias cercanas a la muerte que supuestamente son personas que han tenido ya una muerte física y que por equis circunstancias o por equis métodos de resucitación regresan a la vida y nos hablan de una serie de circunstancias de una serie de experiencias que tienen ¿tú has oído hablar de eso licenciada? sí bueno y de hecho además de oír es un tema que en su momento me gustó muchísimo y he leído mucho a Elizabeth Cluble Rose una psiquiatra pionera suiza que se marchó a Estados Unidos y ella es la primera que empieza a estudiar ese tránsito de la de la vida a la muerte y da diferentes experiencias documentadas se pasa su vida estudiando y acompañando a moribundos y siempre hay entre ellos personas absolutamente desconocidas y además en diferentes momentos hablan siempre de unas visiones que son comunes con lo cual algo tiene tiene que haber siempre ella comenta que estos moribundos que prácticamente están muertos y luego regresan a la vida hablan de un túnel y después estas personas vienen a ver a familiares y hay recuerdo un caso concreto en que una persona que está moribunda había muerto un hermano de ella cuando era niña ella no sabía de la existencia de ese hermano la familia nunca le dijo que había tenido un hermano que había muerto y cuando ella regresa habla de ese hermano que murió y que además le había visto y la familia pues se queda absolutamente sorprendida porque nadie le comentó nunca de la existencia entonces esta mujer es una base científica para estos estudios y en cualquiera de sus libros hace relatos de estos tránsitos y de esta gente que vuelve a la vida y además con unas experiencias digamos en el tránsito comunes esto que comentas se ha leído bastante en todas las experiencias cercanas a la muerte en donde la persona es declarada física muerta donde ya no hay actividad cerebral en donde ya no hay actividad cardíaca ni respiratoria por algunos un tiempo muy breve porque si pasa mucho tiempo después de la oxigenación cerebral y ya quedaría mal ya no recordaría nada ya habría muerte pero en este caso cuando se dan estas circunstancias coinciden de que sienten una sensación primero nos dicen he leído algo sobre estos temas dicen que sienten que flotan empiezan a sentir que flotan se empiezan a sentir muy ligeros y ya no se entiende dolor después de esta situación de que están flotando alcanzan a ver su cuerpo muerto y muchas ocasiones ven a los médicos que se están tratando de resucitar ven toda la circunstancia y pueden salir inclusive de la habitación y ver a los familiares está documentado y después llegan a un estado de una tremenda paz en donde supuestamente alcanzan a ver un túnel y una luz indefinible muy intensa y esa luz les da una cierta paz y van siguiendo ese túnel y cuando llegan a supuestamente de donde proviene la luz empiezan a ver una serie de paisajes muy coloridos y eso hay una película inclusive de Robin Williams ahorita no recuerdo el nombre en donde se narra perfectamente esto y donde ven esa naturaleza y ven otras almas que van caminando ahí y sienten esa tremenda paz y tienen contacto como decía Aguera con gente ya muerta gente que ha sido de su familia amigos conocidos y que incluso les dicen que no es un momento que lo regresan parece de película y está documentado hay con experiencias científicas experimentos científicos en donde está perfectamente documentado y que regresan a vida hablando de reencarnación se supone que después de ese tránsito llega un momento en donde esas almas piden o les toca reencarnarse y según los griegos pasaban por un río el río Leteo en donde perdían toda la memoria de lo que habían visto y de quienes eran en otras vidas porque llevan toda la serie de vidas y vuelven a encarnar verdad o mentira ilusión o forma de evitar la muerte de dejar de trascender eso no lo sabemos no lo sabemos pero la mejor respuesta la tienen ustedes conclusiones licenciado bueno Carl Sagan escribió un libro que se llama miles de millones muy interesante en donde según algunos estudios que hicieron de este fenómeno que es un fenómeno neurológico en donde en el quiasma óptico del sistema visual es decir cuando llega la luz al ojo esta luz llega a la retina y la retina manda la información al cerebro por medio del quiasma óptico y la interpreta en imágenes ahora él decía en este libro que por cierto fue el último que escribió porque muere precisamente escribiendo este libro él le da una cosa que se llama cáncer en la sangre leucemia leucemia médula espinal y él dice en este libro que es una de las explicaciones científicas que cuando van perdiendo digamos las funciones neuronales el cerebro pues finalmente estalla digamos una carga de luz y esta es la que se interpreta como un túnel este que mucho se ha descrito y se ha hablado en libros en películas hasta en telelovelas no camines a la luz entonces este esa es una de las explicaciones que no lo sabemos él ya lo sabe él ya lo sabe porque finalmente ya ya murió y probablemente lo vio pero puede ser una explicación claro este en ese libro también que es altamente recomendable hablan de las de la ciencia y de las pseudociencias en este libro escriben como para cada ciencia existe una pseudociencia en donde siempre pues los científicos o los pensadores científicos las ven como charlatanerías en muchos de los casos porque ellos se apegan a un método y siempre buscan una comprobación científica que no siempre encuentran y este y pues son más digamos más cuadrados en ese sentido no son abiertos a haber alguna posibilidad que como usted bien dice ahora no la sabemos entonces pues mientras sepamos o no sepamos también hay una una cosa muy bonita que se llama la ley del karma no en donde este pues yo creo que tiene que ver con las energías si uno este tiene un buen espíritu un buen ánimo de trabajar de hacer las cosas generalmente no siempre generalmente cosecha este lo que siembra en ese sentido no y hay ocasiones que sale al revés no uno que sale pues a lo mejor muy enojado de casa y de repente por ese enojo se va peleando en el tráfico y choca pues también tiene que ver con la energía entonces vaya pues son cosas que que nosotros tendremos que ir viendo en nuestro día a día y finalmente creer lo que queramos creer cada uno de nosotros conclusión licenciada bueno pues yo creo que yo tengo dos certezas una de ellas es la profunda necesidad del ser humano de trascender es una necesidad como comer dormir y reproducirse y otra certeza que el mundo es una incógnita lo que ocurra hay nadie como decía muy bien Sergio o sea es que al final es todo muy personal porque nadie puede decir ni que no ni que sí así es bueno Carl Sagan ahorita ya se pudiera regresar ya nos diría si sí o si no así es por lo curioso es que estaba haciendo ese libro cuando muere no fíjate que el libro él lo escribió y lo naga perfectamente él vive en Nueva York en Itaca Nueva York y un día le sale una mancha en el brazo negra y entonces él se va a hacer un estudio de sangre y pues ahí es donde detectan que tiene este problema que Ernesto Luján lo tuvo y que murió muy rápido es ese mismo problema y pues pasa todo un trance de 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 quimioterapias y luego de cambio de células madre curiosamente su hermana fue la donadora y vive este un año más y va narrando digamos entre todas estas cosas son pensamientos de vida y muerte en ese libro lo que lo que narra y y no muere hacia el final del capítulo pero si es una digamos una enfermedad bastante larga en términos de tiempo ¿o fue su último libro? fue su último libro así es que interesante está interesante se los recomiendo mucho hay que leerlo hay que leerlo pues yo antes llegué a idolatrar y a adorar a la ciencia ahora creo que la ciencia como es producto de la mente humana infalible hay muchas cosas que antes decían que la tierra no era redonda y después resulta que sí antes había una teoría que era geocéntrica y después resulta que no es el geocéntrico o sea no hay nada dicho la ley del karma por ejemplo yo sí creo en ella porque también un científico Isaac Newton se pasó el tiempo con la tercera ley de Newton ¿no? haciendo de causa efecto toda acción obedece una reacción de la misma intensidad pero en sentido pues y es una ley natural y sin embargo después de habernos dado la ley de la gravitación universal la ley de causa efecto y todo eso un científico de la calidad de Newton termina haciendo un estudio profundo desde un punto de vista esotérico sobre el juicio final y la biblia y todo eso desde el punto de vista esotérico entonces un científico de esa calidad también le da la oportunidad a la filosofía y a la religión para explicar muchas cosas o sea combina las dos cosas hay un gran científico psiquiatra llamado Carl Gustav Jung que nos habla también de arquetipos nos habla del inconsciente colectivo y él habla precisamente de vida después de la muerte y habla también de reencarnación y estamos hablando de uno de los más grandes cerebros que ha dado la humanidad Carl Gustav Jung claro pero también hay que señalar que él tiene un rompimiento con Freud con el padre del psicoanálisis precisamente por porque no estaban de acuerdo en esas posiciones tenían posiciones encontradas y ahorita resulta que las teorías Freudianas ya no son vigentes así es entonces la ciencia tiene que evolucionar desde mi punto de vista va a llegar el momento en que nos van a decir si existe o no espero que esté en este plan a todos y si no prometo regresar y nos lo cuentas lunes a las 9 de la noche en su programa historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la ciudad de México hasta luego hasta luego de la ciudad de México hasta luego en tu Gracias.